¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, mi nombre es Valdolars y les apunta a la muerte a este canal Como viene en el título hoy va a ser la primera parte de la transformación de Nathanael Porque va a haber dos o tres, yo siento que dos nada más En el día de hoy vamos a ver, por ejemplo Ok, lo primero que les tengo que decir es que ya me retoqué el cabello porque lo tenía muy descolorido Estoy dejando que pase como un día porque ya después de que se me deslave el cabello Es como que ya se ve el color que trae él Así que voy a dejar que se me deslave un poco con los lavados del cabello, los cuidados y así Y bueno, la primera parte es esta Bueno, me rebajé, intenté rebajarme aquí el cabello de acá Pero creo que me lo tengo que rebajar más para hacerme la raya Bueno, son dos rayas, creo que, bueno, son dos rayas Una que viene siendo aquí y otra aquí Y la que viene siendo junto con la de la ceja Pero bueno, creo que eso va después de que ya se me rebaje el color Pero por eso mismo no he subido como la transformación en TikTok Y bueno, aquí va a ser como el procedimiento y esta es la parte 1 Así que vamos a ver ahorita y a investigar sobre los tatuajes que tiene Y lo que vamos a hacer y los diseños Así que acompáñenme Bueno amigos, después de una gran, gran, gran edición Y indagación y ver sus comentarios de TikTok Creo que alguien que se llama Martín me envió una foto Esta foto de Nathanael Que se ven muy claros los tatuajes Y ya me puse a ver con una aplicación lo que decía Ya vi que uno que decía curreros tumbados Pero no salí, no me salía a mí bien Y ya me salió bien Ahora te voy a enseñar los diseños Bueno, uno, el del murciélago Encontré la foto pero falta diseñarlo bien Porque está un poco pixeleado Y luego no va a salir bien Bueno, ya encontré también el que estaba aquí El de la ceja y el que está acá Ok, creo que ya son todos Creo que no son cuatro Si son más me lo dejan en los comentarios por favor Les voy a enseñar los diseños que me aventé Pero, bueno, no están tan Bueno, yo digo que están más o menos igual Bueno, este es el primero El del murciélago Bueno, ahí más o menos quedó El segundo es el que tiene Se va como en la patilla El tercero es este que tiene como en el cuello Y este es el que tiene como en la ceja Porfa, por favor, por favor Si algo hace falta déjenlo en los comentarios Y ojo Esto es para que ya se acabe el tema Y ya no vuelva a surgir esto Porque los estoy complaciendo No quiero ser él No me parezco a él No me estoy comparando Es entretenimiento Ustedes lo pidieron La mayoría Hay algunas personas que van a decir No te lo pedimos Tú no Hay 200 mil seguidores en TikTok Que muchas de ellos lo están pidiendo Si tú no lo pediste Con permiso Te vas por la sombrita Si no lo pediste Pues no Y esto es para que se termine el tema Para concluir con esto Y espero les guste Porque es mucho sacrificio lo que estoy haciendo Creo Y bueno Se llegó a la meta de likes Yo cumplo Porque yo no soy político Para caer mal Mis sueños están pintados por el cabello No tengo ninguna enfermedad Lo admito Porque luego me están preguntando Y bueno Espero les guste esta parte Nos vemos en la siguiente En la continuación De la segunda parte De la transformación Y deseanme suerte Porque no sé Cómo me voy a ver No sé